Música Aquí vamos por la calle Garzai a buscar la camioneta Mi hijo y mi esposo van allá, yo como siempre atrás, grabando Aquí cantidad de hojas cayendo Pero bueno, llamé a mi hermano y me dijo que ya había ido a tirar las cenizas de mamá Así que bueno, espero que mamá pueda encontrar descanso en ese lugar Y que pueda ser feliz, ya que en su vida física, no sé si logró realmente la felicidad Dura la vida de mi madre Trabajó mucho y sufrió mucho en su muerte Como les comenté la otra vez Quería mostrar ahí, este lugar, la Garzai Este, no sé si vieron ahí Ahí hay un lugar donde la gente va a donar cosas Yo antes traía, pero ahora como no estoy yendo a las iglesias Miren, aquí hasta ropa Van y todo eso Para que vean es una casita Pueden venir a la 101 de la Garzai 101 o 103 de la Garzai a dejar sus donaciones Ya sea comida o ropa Ahí se lo pueden dejar, la gente viene y las recoge Este, yo ahora como no he hecho así mudanzas y cosas así Porque como les dije, mi esposo agarró otro trabajo Está un poco cansado Es que no he venido a dejar Pero siempre dejo comida, así ropa Ah, no, porque mis clientes a veces me piden ropa Para mandar a sus países Aquí Hay una Una huerta orgánica Miren Bueno, recién dejamos a mi hijo en el trabajo Y vamos a ver si vamos a la zona de los turcos A ver si Hay unas personas que vendían productos Un poquito más bajos Y bueno, vamos a ver si están vendiendo hoy o si no Porque el otro día que compramos nos dijeron que Que después de las 4 ya tenían cerrado Así que bueno Vamos a ir viendo Cualquier cosa les grabamos Al rato les filmo Ahí cuando esté adentro Pues aquí son los ofertones que venimos a buscar A la zona de los turcos Voy a tratar de ver A ver si consigo la dirección para Mandarle Esto es Creo que es diario, ¿no? Pregunta si es diario de lunes Porque nosotros solo los fines de semana Vinimos la otra vez Y no les grabé No grabé dónde era el lugar A ver que vean los precios Dio a un dólar Sal Tres por dos dólares Hay diferentes precios y diferentes cosas Que van a encontrar Zanahorias a un dólar Está todo Cajas de agua a diez Jugos a tres Bolsas de cebollas A un dólar Y ahora como está esta inflación Hay que buscar por todos lados Arroz 25 Pero es del bueno El yasmín Dos por un dólar Estas son cajas de De tomate Les voy a Les voy a Enfocar la dirección Aquí hay granos Para que vengan a ver El café descafeinado Lo voy a llevar Porque es bueno Este café descafeinado Es bueno Yo ya lo probé ¿El de dos no sirve? No, el de dos voy a llevar Está mejor Voy a ver Chequea ese de dos Que está ahí Es más pequeño Parece que tiene dos Es de dos dólares Sí, este Tiene 340 Porque al otro Lo pusieron mucho Más caro Ocho dólares Acá hay otro Otro café A un dólar Este es pequeño Voy a enfocarles La La dirección Aquí está la dirección Ahí Quienes lo quieran Visitar Les aconsejo Que vengan El fin de semana Antes de las 4 Porque ellos A las 4 de la tarde Ya no están Así que Tendrían que venir En la mañana Y agarrar un carro Mi esposo Va a agarrar un carro Así que Ya saben Que tienen que venir Más o menos Aproximadamente Como a esa hora Fideos Dos dólares Este café Dos dólares Aquí informándoles Que está toda la gente Comprando Adentro Hay embutidos Como queso Fiambre Y estamos hablando De fiambres grandes ¿Entienden? Ya Este Embutidos grandes Y a buen precio Bueno Los huevos Están a 4 No le veo Mucha diferencia Aquí hay Este tipo De chorizo A 7 Aquí es donde Digo que están Los embutidos Que necesitan frío Aquí pueden encontrar Galletas Cereales Mermeladas Este Salsas Grandes De barbecue De todo un poco Les voy a hacer Más o menos Un 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 Les voy a enfocar Más o menos Lo que hay Les voy a enfocar Perdón Los cereales Están a un dólar A dos dólares Los de arriba Galletas Un dólar Esta pusieron A un dólar Y no sé Si estará A un dólar Sí Porque están Más grandes Están a dos dólares Estos son paquetes Grandes Aquí vienen Los enlatados Que están a dos Por un dólar Como ven aquí Aquí hay granos También Yo comí Muchos granos Lentejas A un dólar Hay de todo Un poco Estos son paquetes Como de papel Les estoy mostrando Los precios Porque todo Está etiquetado Para que vean Que Aceite de oliva Y deos Un dólar Aquí tenemos Cajitas Para los Sándwiches De los niños Cajitas De bolsitas Detergente Suavizante A ocho dólares Aquí hay más Suavizante En esta economía Con la inflación Hay que buscar Este Lo más económico Bueno En un rato Les muestro Del otro lado Que hay más cosas Les voy a ir mostrando Poquito a poquito Lo que hay Voy a ayudar A mi esposito Que no sé Qué va a hacer Y qué va a comprar Les voy a seguir mostrando Estamos hablando De aderezos grandes A seis Seis dólares Este aderezo Nueces Paquetes grandes De nueces Aceitunas Y yo vengo por esto Que me gustó mucho Están dos dólares Bien baratos Me voy a llevar cinco Si quiero Aceite Uy paquetes de estos Kit Kat Veinte dólares Miren Miren Para los que les gusta El dulce Este jabón Ahí está Doce Estoy limpiando La cámara No sé qué pasa Que no se enfoca Me quedó mal O qué pasó Estoy arreglando Pancetas Cinco dólares Chorizo Mirá Alejandro Esto Todavía hay en casa Los salamis Cinco dólares Esto sí Voy a llevar Aquí es donde compré El hot do este Esto es hot do Alejandro Lleva Unos cuatro paquetes ¿Eh? Esos hot do ¿Te gustaron o no te gustaron? ¿Para comida ayer? Sí Esos son de beef Por eso son buenos Y lleva tres paquetes O cuatro Estamos mirando Qué más hay Porque hace un frío Está Muy frío Estos ofertones Se van a terminar Miren todo esto Esto que hay aquí Miren Los precios Tres dólares Este es el yogur Está bien barato Pero no sé Si será para comer Voy a tratar de comprar Un yogur Miren Los comités de Bologna Es 20 dólares Estoy mirando Si veo yogur Hay ricota Leche Paquetes de De hambre A 12 pesos Ah Queso griego Ah Este está barato Llevé 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 Aquí estamos Fernando Ricardo Si quieren Si quieren venir Tienen que ver Esa dirección Ahí les estoy mostrando Cómo son los precios Los dólares Cómo estaba este queso Que lo probaste vos No estaba muy bueno Dice mi Perfecto Pero este es el cheddar Este es el bueno El Colby Este está más o menos Al mismo precio Hay que buscar los grandes Después les mostramos Lo que llevamos Porque Si quieren venir Tienen que venir Esa dirección Que les mandé Bueno Gente Aquí Ya compramos Todo a mitad de precio Yo creo O menos Compramos muchas cosas Después cuando vaya a casa Se las enseño El queso crema A un dólar Las bolsitas A dos dólares Pues vamos a Acomodar las cosas Bueno Les dejamos Porque estamos Ocupados cargando